Te quiero más que mi vida Eso lo sabes chiquilla Mi único amor tú has sido Tu chiquilla amada mía Dios te puso en mi camino Quizá ya eras mi destino A quien le entregué cariño Será ti, amada mía No quisiera perder nunca El encanto de tu risa Tus ojos, capas y cantas Mi alma que vuelves ilusa Quisiera escucharte siempre Decir que adoras ser mía Que digas que soy tu hombre Me haces feliz vida mía Al contemplarte chiquita Cuando te quedas dormida Me siento tan orgulloso De ser parte de tu vida Siéntete mujer amada Al decirte que te amo Porque lo que por ti siento No se compara con nada No quisiera perder nunca El encanto de tu risa Tus ojos, capas y cantas Mi alma que vuelves ilusa Quisiera escucharte siempre Decir que adoras ser mía Que digas que soy tu hombre Me haces feliz vida mía